El gobierno de Francia anunció el cierre momentáneo de 20 de sus embajadas a raíz de la publicación en una revista satírica de Francia de lo que se considera una nueva ofensa a Mahoma. Se lo ve al profeta musulmán del Islam en una caricatura dibujado que ofende a esta creencia. Por lo tanto cerró 20 embajadas. Un año después del incendio de su redacción tras publicar caricaturas del profeta Mahoma la revista satírica francesa Charlie Hedbo volvió a provocar a la comunidad musulmana con un nuevo dibujo del profeta en su portada. En medio de una ola de ataques a embajadas norteamericanas tras conocerse un video que ridiculizaba la figura de Mahoma la revista publicó un nuevo dibujo en su tapa que también podría resultar ofensivo para los 6 millones de musulmanes que viven en Francia. Como medida de precaución, el gobierno de François Hollande ordenó el cierre de 20 embajadas en todo el mundo mientras busca hacer equilibrio entre garantizar la libertad de expresión y no ofender a la comunidad musulmana. Horas después de la publicación se registró el primer incidente. Un supermercado Coyer fue atacado con una granada en Sarcel a una hora de París. Dos individuos vestidos de negro arrojaron una granada en el interior del lugar. El temor es que este tipo de ataques se repita. Al cierre de las 20 embajadas, todas ellas en países con mayoría musulmana, se sumarán el de escuelas y centros culturales en toda Francia como medida de precaución, anunció la Cancillería Gala.